La Cámara de Seguridad del Centro Comercial muestra el momento en que la mujer se siente en esta cafetería. Minutos después, otra cámara enfoca a este hombre que camina rápidamente y desenfunda su arma. Se dirige a donde está la mujer y le dispara en repetidas ocasiones, mientras el pánico se apodera de los asistentes. Hay peligro, de pronto una bala perdida, entonces la gente se desapartó. Ahí mismo salió del Centro Comercial. Tras la balacera, el hombre aprovecha el descontrol y sale por la parte posterior, tal como lo muestra esta Cámara de Seguridad. Minutos después, la mujer es trasladada a un centro asistencial donde muere. Obedece a unas deudas de orden personal y que finalmente estas personas toman la decisión no de cobrar el dinero, sino de impactar la humanidad de esta mujer. Los videos fueron utilizados como material probatorio en la investigación que terminó con la captura de tres hombres indicados de homicidio. Gracias por ver el video.